Este fin de semana, Guadalmez se ha convertido en el epicentro de la ciencia en la comarca con la celebración de las terceras Jornadas de la Ciencia, organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, la Universidad de Castilla-La Mancha y con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real. Durante dos días, expertos y participantes han compartido conocimientos en torno a la ciencia, la salud y el medio ambiente. La alcaldesa de Guadalmez, Gloria Chamorro, destacó la importancia de estas Jornadas para la divulgación científica y el impulso de las empresas locales gracias al apoyo de la Diputación. Este año la participación ha superado todas las expectativas, atrayendo a vecinos del municipio y de localidades cercanas. La gente cada vez está más interesada en la ciencia, por suerte. Este es el tercer año que llevamos a cabo las Jornadas de la Ciencia, aunque es el primer año que nos ha ayudado Diputación y eso nos ha impulsado también a no solamente hacerle un obsequio a todas las personas que venían gratuitas aquí a compartir lo que saben, su experiencia, todos los conocimientos que tienen, sino también hemos podido colaborar con las empresas gastronómicas de la zona para también un poco regalarle a cada una de las personas que venían a participar en las jornadas una muestra de lo que tienen, no solamente gente del pueblo, que ha venido también gente de los pueblos de alrededor, para también impulsar un poco las empresas de gastronomía que tenemos aquí en Guadalmez y en la zona. El hecho de que la gente conozca ciertas cosas que no estamos habituados a oír ciertos temas, como por ejemplo las plantas medicinales, aunque este año sí que hemos llevado a cabo un curso que tuvo muchísimo éxito, por eso le hemos pedido a Juan Francisco que vuelva. Pero también tenemos otros vecinos que también nos pueden enseñar otras cosas, como ayer Manolo, por ejemplo, que nos estuvo hablando un poco de cómo también tratar el alma. Pablo Higueras, que también nos estuvo hablando de geología de aquí, de Guadalmez, que son cosas que estamos conviviendo con ellos constantemente, pero no las conocemos. Y el hecho de que estas personas vengan hasta aquí, hasta Guadalmez, dejen su tiempo libre y que nos expliquen todo esto, pues la verdad es que tiene un mérito tremendo. Aparte también Virginia, que no me la quiero dejar, que también nos va a contar su proyecto que hizo en Malawi. Hay una especie de proyecto que tienen desde una ONG en el que recibió un premio en el 2019 y viene también a contarnos un poco lo que hizo, que yo ya había hablado con ella previamente y me estuvo contando un poco. Y la verdad que me parece súper interesante, porque es verdad que la gente de Guadalmez, solamente con la gente de Guadalmez y los alrededores, tenemos una riqueza cultural de experiencia, de trabajo tremenda. Y eso también quiero ponerlo en valor. No solamente el hecho de que la gente venga y aprenda, sino también estas personas que nos transmiten todo esto, pues oye, que las aprovechemos. Maribel Mansilla, diputada provincial, subrayó la relevancia de estas iniciativas en municipios pequeños, destacando el compromiso de la Diputación por fomentar actividades educativas y culturales en toda la provincia. Pues un placer, la verdad, porque ver organizar este tipo de jornadas en pueblos pequeños como los nuestros, pues es un orgullo, cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues porque hay que mover mucho contacto, ¿verdad, Gloria? Y esforzarse mucho, pero la verdad que es muy importante porque se da mucha visibilidad a cosas que no estamos acostumbradas a tratar en los pueblos y que son también muy importantes y encantada de celebrar esta mañana estas jornadas con las que la Diputación colabora también por primera vez con una pequeña aportación económica y sobre todo, más allá de la aportación económica, pues es la aportación o el apoyo que la Diputación da a todos nuestros pueblos y fomentando todo este tipo de actividades tan importantes, lectivas y bueno, pues como decimos de otro ámbito que no son propiamente las festivas a las que estamos más acostumbrados. El sábado, las jornadas comenzaron con una demostración del joven Daniel Oviedo, quien con solo seis años sorprendió a todos hablando sobre el Sistema Solar. También destacaron las ponencias de Pablo León sobre la geología de Guadalmez y de Manuel Crescencio Moreno, quien reflexionó sobre la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el alma. del Sistema Solar, de la Luna, de los planetas, del Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Siempre es un placer dar una charla en el pueblo que me ha visto nacer y crecer, entonces para mí es un placer dirigirle unas palabras a mis vecinos también. La charla estaba centrada, el título es Men sana, incorpore sano, que significa mente sana en un cuerpo sano, y estaba centrada en el cuidado, que le prestamos mucha atención a veces, al cuidado del cuerpo y se nos olvida no solamente el cuidado del alma, perdón, de la mente, sino también el cuidado del alma. Entonces me centré mucho en el tema de las virtudes, lo que son las virtudes clásicas, que son esos hábitos buenos, pues que nos hagan mejores personas, que en el fondo es cómo se cuida el alma, siendo una buena persona. El domingo, el protagonismo lo tuvieron temas relacionados con la salud y la solidaridad. Juan Francisco Erruzo habló sobre plantas medicinales y el respeto por la naturaleza. María Virginia Cano cerró las jornadas con una emotiva charla sobre su experiencia en Malawi, destacando la importancia de la cooperación internacional. Aquí tenemos la suerte en toda la comarca de tener una flora impresionante, entonces sobre eso vamos a hablar, sobre las plantas medicinales, qué plantas son mejores para una cosa, son mejores para otra, cómo recolectarlas en el campo, cómo conservarlas, todas esas cosas. Mi charla al final es la experiencia que yo he tenido durante el viaje a África, a Malawi concretamente, y donde realizamos actividades relacionadas con la veterinaria, para mejorar la calidad ganadera de esa zona, puesto que a lo que es el suministro de alimentación que ellos tienen prácticamente, junto con la agricultura, pero claro estamos hablando de agricultura y ganadería muy ancestral, nada parecido a lo que a día de hoy vivimos por ejemplo en España. Las terceras jornadas de la ciencia en Guadalmez han demostrado una vez más el poder transformador de la divulgación científica. Gracias al esfuerzo del Ayuntamiento, la colaboración de instituciones como la UCLM y la Diputación y la participación de expertos y vecinos, Guadalmez se consolida como un referente en el fomento de la cultura científica en la comarca.